La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Ay, con esa sonrisa me tiene volando como un cometa Sírveme tragos canquineros, que estoy muy sobrio y más lo siento Busca las penas, roga el deseo que no la tengo en este momento La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Ay, con esa sonrisa me tiene volando como un cometa La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa Su amor me mata como un torero, sin su presencia yo me desvelo Yo me desangro si no la tengo, me desespera cuando la espero Ay, 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 cantinero, ay, ay, como la quiero Ay, ay, sirveme tragos, ay, ay, que hoy no la tengo Ay, 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 que ella me mata, ay, ay, como un torero Ay, 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 me desespera, ay, ay, cuando la espero La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Con esa sonrisa me tiene volando como un cometa Su piel es dócil, es terciopelo, es como el ano en pleno invierno Me gusta tanto que hasta la observo cuando la brisa sopla su pelo No me conformo con solo verla Soy saciable de sus besos Siento sus labios, siento su esencia Cuando me toca yo me estremezco Ay, 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 cantinero Ay, 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 como la quiero Ay, ay, sirveme tragos Ay, ay, que hoy no la tengo Ay, ay, que ella me mata Ay, ay, como un torero Ay, 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 me desespera Ay, ay, cuando la espero La tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza Como un cometa En mi cabeza Como un cometa No puedo soportarlo, solo pienso en ella Y en mi cabeza La tengo el mediodía como una cerveza Como un cometa Ella es mi postre, mi roqueta y mi café En mi cabeza Yo me la como al derecho y al revés Como un cometa Llévalo otra vez Ay, ay, cantinero Ay, 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 como la quiero Ay, ay, sirveme tragos Ay, ay, que hoy no la tengo Ay, ay, que ella me mata Ay, 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 como un torero Ay, ay, me desespera Ay, ay, cuando la espero Estamos contigo Fernando Sigue empujando Uh, uh, uh Espero que mira, mira, mira Sin su presencia Ay, 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 yo me desespero Ay, 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 siento un deseo Ay, 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 de cuerpo entero Ay, 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 de cuerpo entero Pero que mira, está mi aguardiente Ay, 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 cantinero Ponme un buen sal Que yo les perdí Y te dije que me voy pa' Colombia